...pelea porque eso va a ser trabajo para muchos abogados. Y yo creo que eso no se trata de eso. Si no, imagínate la cantidad de temas tecnológicos y jurídicos que van a empezar y tener que implementar. Y de pronto Héctor, que tiene mayor conocimiento en ese tema, acá hay ICPs grandes, pero también hay ICPs muy pequeños. Por lo tanto, decir que de pronto estas definiciones son buenas o malas, van a tener que entrar en todo el tema tecnológico y jurídico, las definiciones. Por lo tanto, una observación en esto es mirar también cómo afecta también a estos pequeños ICPs. En la reunión pasada estuvo acá dos ICPs que no están acá, no me acuerdo el nombre, cómo se llaman. Julián Casas Buenas. Y él decía una cosa, decía, yo muchas veces no tengo la infraestructura tecnológica o en personal para empezar a mirar y a tener que ver todas las solicitudes de los usuarios que empiezan de pronto a mirar ese contenido protegido. Segundo, el tema de datos personales. Qué bueno que el artículo 1415 ya empiece otra vez a retocarlo y a mirar eso. Bueno, hay una ley de protección de datos. Ayer en un foro de computación en la nube, hay una preocupación de muchos proveedores internacionales y decían, oiga, pero si viene una ley tan fuerte de protección de datos que ya está ahí tan acorde, imagínense lo que puede pasar con estos proveedores que también son ICP, porque ofrecen soluciones de almacenamiento, como las dadas en el artículo primero B, empezar a mirar toda esa infraestructura de contenidos que empiezan a subir las personas que ofrecen contenidos en la nube. Entonces, esto no solamente abarca el servicio tradicional de ICP, como Telefónica, Telmex, sino a muchos otros. Aquí, por ejemplo, caen personas como Global Cross, se me quedan muchos por fuera, pero de verdad que sí es una preocupación como tal. El tema que siempre ha sido una discusión, es cierto, se está discutiendo el tema de propiedad intelectual, pero no se les olvide que también existe un bien jurídico de la información y los datos personales. Tenemos que equilibrar este bien jurídico de lado y lado. No podemos decir que solamente la propiedad intelectual es cierto, hay que proteger a los autores, a la gente, por ejemplo, de la Fundación Escalona, que dicen cosas muy ciertas, pero es que esto no les va a llevar más ingresos, no les va a llevar mucho más respuesta económica, porque la piratería va a continuar, como les digo, de cierta manera. Hace unos años, cuando nosotros estamos en la discusión, vino una vez aquí al Congreso hablar con un senador de la ley 273 de delitos informáticos, que crea un delito que se llama violación de datos personales. Entonces, ustedes miran, en Unilago siguen vendiendo base de datos a 150 mil pesos, y las mismas que venden en la Cámara de Comercio. Entonces uno dice, bueno, el tema legal es cierto, pero no es la única salida, por lo tanto hay que buscar un tema cultural, porque la tarea va a ser grande. Si ahorita en Francia, que tienen un presupuesto de millones de euros para todo este tema, no han podido llegar a una concertación, miremos los proveedores pequeños aquí en Colombia, que van a ser las peticiones que van a llegar, como lo decía la persona de Microsoft. En estos seis meses han llegado una gran cantidad de peticiones, pero también peticiones con algo que lo decía un abogado informático en España, que lo denominó el ánimo de año, y lo que decían algunas personas acá. Buscar que mi competencia, buscar algo que de pronto yo no sé si está, buscar que lo bajemos como tal de contenido. Y el cuarto y el último punto, y yo digo, y con todo el respeto, como siempre lo he manifestado, doctor Monroy, doctor Palacio, buscar que el juez sea la persona idónea para esto no es algo absurdo. Yo entiendo, es verdad, nuestra justicia no es la más eficiente. En alguna vez, como yo trabajé en la parte judicial de formación, miramos y uno mira como los jueces, no todos en Colombia tienen conocimiento, es cierto, pero sí ya hay muchos que conocen estos temas. Entonces, buscar que el juez sea el competente, pues, es algo ilógico. Y esta observación sí la quiero dejar clara para esto. En el proyecto, pues, hay algunas cosas buenas que se modificaron, pero sigue siendo la responsabilidad del ICP. Ahorita con todo el tema de computador de Raúl Reyes, y algo que mencionaban ahorita, en el tema de interceptación y de procedimiento judicial, es algo básico, es algo lógico. El debido proceso es fundamental. Y sin entrar a mirar ese tema, pero sí hay que buscar que el juez sea la única persona autorizada, doctor Juan Carlos Monroy, buscar una figura como de pronto pasó en España, la creación de un juez administrativo especial para esto. Pero es que darle un plazo estipulado, y como lo dijo muy bien Alejandro Delgado, 14 días después hábiles. Imagínense el tiempo para una empresa que pronto no haya infringido los derechos de autor, el tema de pérdida, de información, de continuidad del negocio, durante ese tiempo lo que puede significar. Y eso es algo que también hay que dejarlo claro y que no lo oí por ahí a simple vista. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a mí me quitan el contenido y de pronto yo sí soy el titular de ese derecho? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Será que me pueden, no sé, denunciar? Entonces hay que mirar eso. Y un último tema, y algo que lo dijo persona como Pablo, y es cierto el tema de él, no busquemos leyes que sean claras, concisas para los usuarios, pero lo importante de esto, y como pasó ahorita en el G8, donde dijo, lo importante de esto es proteger también la información. Es cierto, hay que proteger el tema de los derechos fundamentales, pero no podemos desconocer leyes como la 1273 de 2009, la 1341, porque las estamos desconociendo de cierta manera. Entonces sí, es una invitación, y uno entiende el tema de los cuatro debates, pero ojalá esto se pueda aplazar un poco más para que las personas que están aquí den sus observaciones y puedan buscarse un punto, digamoslo, de igualdad y equilibrio en todas estas cosas. Porque no es el ánimo de nosotros venir a pelear y a decir acá las cosas, sino la preocupación de muchas personas. Como lo decía en el debate pasado, un ICP pequeño aquí en Colombia me decía, yo manejo la confidencialidad de los usuarios por un sí o por un disco duro. Me va a tocar a mí entrar a mirar dato por dato de esa información, y cada vez hay más preocupación de ellos. Lo que decía Héctor, de cierta manera, el tema de contrato y de políticas de seguridad de la información es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque lógicamente ya van a tener que los ICP, los proveedores, empezar, cosa que muchas veces no hacen, a generar contratos y condiciones claras. Pero es que esas condiciones claras no pueden superar el tema del juez y el procedimiento judicial. Y esto es algo que hay que dejarlo claro y ojalá podamos tener mayor tiempo antes de presentar esto para observaciones por parte de todos. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Lamento informal es que nos quedan solamente 30 minutos y faltan 10 personas por intervenir. Yo entiendo que todas las personas dispusieron de un tiempo para estar acá y queremos hacerlo muy abierto este debate, pero le rogaría que las siguientes intervenciones fueran de 3 minutos. Es algo matemático. 30 minutos, 10 personas. Gracias. Seguimos con Alejandra Boniet, representante de Recrea. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo voy a partir del hecho de que lo que diría acá no será tomado en cuenta, ya que ustedes planean radicar una ponencia que ya está escrita, ¿no? Si no es así, yo sí quisiera que por favor me dijeran cómo van a ser tomadas esas intervenciones, porque realmente no lo tengo claro. Bueno, pues teniéndose en cuenta, queridos miembros del Senado Intergaláctico, yo hablo por creadores independientes. Para complementar lo de Pablo, ya hay creadores que usan la materia prima como Internet. Quisiera saber qué va a pasar con ellos, cómo la ley les va a permitir seguir existiendo. Estos son músicos, artistas, entre muchos otros que generan cultura y evolución, al igual que los creadores clásicos. Quiero dejar claro que para algunos el sistema Creative Commons no permite estas creaciones, ya que estas se basan en la reinterpretación de la cultura popular. La cosa con estos creadores es que ellos se han adaptado a este modelo nuevo que es Internet. Para tranquilizar a la representante de Escalona y a todos los demás interesados, estas personas no pretenden ni respetar al autor original. Si algo, le hacen un homenaje. Para que sepan, Sergio Vargas ha sacado nueve discos después del éxito del 94. Lo que lo mató fue el reggaetón, que el reggaetón simplemente vendió más. ¿Y por qué vendió más? Porque estos autores están más cerca del público. Generan consumidores fieles. Por eso Internet es un medio. Por ejemplo, los representantes del señor Sergio Vargas podrían aprovechar Internet para venderle a un público mucho más amplio y a un precio mucho más accesible. Recuerden, Internet es mundial. Los invito a todos a ver el estudio que presentó la consultora McKinsey la semana pasada. Yo creo que todos saben sobre la consultora McKinsey. Es una consultora muy prestigiosa. Ellos están diciendo que Internet permite un desarrollo increíble para las empresas. porque abre un mercado que nunca antes se había contemplado. Como lo dijo Freddy, eso se trata es de adaptarse. Desafortunadamente, ustedes no nos han dado la oportunidad de leer el proyecto que estamos aquí discutiendo. Yo no sé si este proyecto permite a los que estoy representando seguir desarrollando sus actividades. Yo no soy abogada. Estoy de acuerdo con Harold Trompetero. Hoy no puede ser radicada esta ponencia. Sabemos que aunque muera el proyecto podemos rearmarlo y presentarlo después del 20 de julio. Sentimos que quienes escribieron esta ponencia no entienden el funcionamiento de Internet. Con todo respeto. Y realmente con todo respeto. Muy pocos de ustedes crecieron con la tecnología. Muy pocos de ustedes entienden cómo funciona. Y pues muy pocos de ustedes lo usan diariamente. Yo sé que acá el señor me está haciendo ojitos, pero es cierto. Es cierto. Ustedes, a pesar de que ustedes usan la tecnología, no la usan como la usamos nosotros. No entienden el funcionamiento. Por esto es importante que nos permitan participar. Porque así podemos crear un proyecto mucho más amplio y más inclusivo. Y realmente sin afán. Muchas gracias. Muchas gracias por la brevedad. Recordamos el proyecto de ley fue radicado hace mucho tiempo. Creo que la mayoría de ustedes han tenido acceso. Entendemos no